Lágrima. Siempre llevamos una lágrima apretada entre los dientes, metida como espinas a la altura de las palmas. Tantas se trepan a veces en los colectivos o juegan con el viento en las esquinas. En una mano larga hacia mis ojos evito una lágrima grande como una flor. En el viento cabalgará diario lágrimas y voces que mojan y golpean con ecos tensos en las paredes y en los rostros con un eco que se agranda sobre los árboles y techos y golpea la pura roca de otros rostros y otras manos. Una lágrima de odio, de tristeza, de impotencia, pero también mucho, mucho, mucho más una enorme rosa blanca que revienta en plena noche como una paloma que se escapa. ¡Gracias! ¡Gracias!